El corrido que grabé con mi compa fantasma fueron dos, el nylon y el corrido de Javier Torre y el M1, y yo se lo compuse al viejo, para que estés enterado, huele de verga. Y me... ya murió, viejón y media de ahí. Oye, qué buena pieza te inventaste. Gracias, señor. A ver, cántamelo otra vez. Y me jalaba yo a la verga. Y dice así, disparando una pistola, con muy buena puntería, con la izquierda un R15, disparando lo veía, ráfago también pausado, son pocos los que se elevan. El señor hoy está preso, al que yo le estoy cantando. Iniciales JT, admirado y movimentado, Javier Torres es su nombre, por la mafia es respetado. Y tu hermano Manuel Torres, él te apoya desde afuera, nomás te abordé en M1, el viejón mataba a cualquier verga. Él ya no está con nosotros, fue buen gallo de pelea. Así me decía, viejón, así, y les voy a contar otra bola de verga, para que vean que yo no hablo con el culo más de verga. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dice, Saúl. ¿Cómo le decía? A ver. A ver. Oye, qué buena pieza te aventaste, cántame la otra que hiciste para el plebe, porque hice otra para allá, y me jalaba la verga yo. Y un día me hacen una broma, tengo un amigo, un amigo que usted lo conoce, no voy a decir su nombre, y me imitó la voz de Manuel, y me habla el teléfono que está en Los Ángeles. Corré el año 2010, la verdad. Sonó el teléfono, pared de culiacana, la verdad, me escabía la verdad. Bueno, yo, bueno, en la voz de allá, aquí, se oyó esto. Oye, quiero hablar contigo, hay unos detallitos aquí, quiero que te venga mañana. Ay, tumba. Imagínense yo, recibiendo esa llamada. Hijo de la verga, cuando ya, pues yo pensaba que era el viejo. No, oígale, ¿cómo está? Lo empecé a saludar. Buenas noches, oígale. No tengo tiempo para andar saludando. Ahí, por favor, puedes venir. Mañana te quiero aquí. Puta de joder. Sí, oígale. Porque siempre veo la frente, yo la verga. Sí, oígale, mañana voy para allá. Pero todo bien. Tú no te preocupes. Oye, aquí voy a platicar un detallito que hay aquí. Aquí no voy a ver. Ahí van a los players partidos cuando llegues ahí. Ahí te comunicas, me dio el nombre. Ahí te comunicas. Y soltó la risa el verga que me estaba haciendo la broma. Y ya cuando lo reconocí, le dije, chingas a tu perra, puta bomba, hueca, bofa, puta madre, loco. Te cagaste, verga, chinga, tu madre. Le dije, no, hombre. No lo voy a decir, porque... Porque no. Chinga, tu puta madre, güey. Ande, verga, me dice. Es que yo a ese, a ese que me hizo la broma, en una fiesta donde había mucha gente, yo lo desarmé. Le voy a platicar cómo. Ojalá me esté viendo el hijo de su puta madre. Te lo quiero mucho. A ver quién le atina quién es. Me cagué. No, me cagué a la verga. Como verga no me iba a cagar. Que recibo un llamado de eso a la verga. A un día, yo quemaba mota, corrí al año del 2011. Estaba echando un pasacito ahí, estaba con un camarada del rancho. Y ya nos pasamos el cigarro. Ah, pero cuando eres marihuana, puedes pasar el cigarro, te vale verga. No hay, ahí no hay asco, ahí no hay nada. Puedes estar fumando dos personas en el mismo cigarro. A ver si le atiran quién es, el que me hizo la broma. No le atiran. El correo del junio. Ah. Y yo estaba viendo bailar varios, varias personas en los caballos. Y la banda tocando en los caballos. Ahí por ahí mencionaron. No, Roberto no fue. Es otro que está mencionando ahí. Sin que se margen, verga. Ah, pues los quiero mucho. Yo les digo chingos más, así para que nos llevamos. Ah. Ese que están mencionando por aquí. Estaba bailando. Estaban bailando un caballo. Y él estaba con los mandos, pues. Y en eso que estoy quemando motas yo. Yo estaba. Y play, yo estaba quemando motas. Ya me hundía la bebé. Estaba quemando motas. Y yo miraba como que los caballos andaban en la nube. Así bien chile. Mira, pues. O sea, todo lo ves adelantado. Y yo miraba a ver. Y cuando llegó, me decía el otro marihuanazo que estaba. Anoche viejo. Ya, quemando motas de gusto. Y cuando voy sintiendo un golpe en la cabeza. Aquí nada más. En la pura cabeza. ¡Tum! Y soy un estruendo en mi cabeza. Porque acuérdate cuando estás marihuana. Los que han tenido esa experiencia. Tus cinco sentidos están adelantados a la verga. Cuando me pega el golpe con el caballo que estaba bailando. Ya lo están mencionando. Cuando me pegan a los dos pinianos más para que sepan que estaba bailando a la verga. Cuando me pega este que pinie. Con la madre que con el freno del caballo es un fierro. Me pegó así. Es que dice que me estaba hablando y que yo no lo pelaba. Yo estaba ahí marihuana a la verga. Cuando me pega aquí. Yo oigo un estruendo en mi cabeza. Y lo volteé y lo miro. Y soltó la risa cuando me pegó. En la boquita. Y cuando me pega el hijo de su puta madre. Se va riendo. Verga. ¡Ey! Ay, qué pabra de cortada la verga. Ya acaban los envíos. Pero estas ya son confesiones mías. Y entonces. Me pegó. Y me preguntó el chaval lo que estaba al lado mío. Con palabra. Está bien, oiga. Y yo me toqué. Y tenía poquita sangre. Me dejó poquita sangre. Oiga, está bien, me dice. Sí, güey. Le digo. Todo está bien. Yo estaba mal. Yo estaba en otro avión a la verga. Yo andaba en Júpiter a la verga. Y siguió dando vueltas. Como daban los mandos. Y él también. Y en una de esas chapito yo. Porque todo chapito. No me va pasando por un lado. Y lo desarmo. Le quito un pistolón. ¿Qué traía? No sé cómo le hice, plebe. No sé cómo le hice. Y le quito la pistola de la cintura. Él arriba del caballo. Él arriba del caballo. Cuando lo vi que pasa. Se burló de mí el verga de Río. En lo que se volteó otra vez para enfrente. Para seguir dando la vuelta. Que estaban dando vueltas. En los caballos. Bailando los caballos. No sé cómo verga le hice. En la misma marigoneada mía. Yo me convertí en Batman. En Superman. En un superhéroe. Y lo desarmo, güey. Y para que tú desarmes un vato, güey. Cuando tú desarmas un vato. Es la peor ofensa que le puedes hacer. Y cuando quiero lo platico. Y lo platicamos por aquí. Yo y la persona. Yo lo desarmé, güey. Yo no sabía. ¿Qué alcance era eso? Desarmar a una persona, güey. Yo lo hice porque me llevo con él. Bien astral. Cuando lo desarmo. Me bajo el pistolón aquí atrás. Y regresa con el caballo para atrás. Me da cuenta que le metí un revés al caballo. Él regresó y me dice. Larry, dame la pistola, güey. Vete a la verga, ligión. Larry. Me volteaba para abajo. Tocando el tonto. Larry, dame la pistola, güey. Te voy a matar. Vas a pelar la verga con tu puta madre. Y yo le decía. Sígueme pegando, verga. Y todos, todos, todos los que estaban ahí. Pues era el pedo, güey. Era el pedo, güey. Larry, súper mal. Dice. Qué perrísimo. No, la neta. Entonces. Mandé la de la relay. Mandé la de la verga, mala de la verga. Con Cheney, un vieja astral. Larry vaquero desarmado. Entonces cuando. Ya lo vi enojado. Porque lo vi bien enojado. Me la defundo yo a la aventura. Se la doy. Porque se me dio miedo cuando digo que me va a matar. Entonces. Se la doy. Y se va. Pues terminó esa fiesta. Al otro día hubieran visto ustedes por todos los radios. Decían así. O hecho como decían. Porque por ahí hay un radio que escuchamos nosotros en el rancho. Y se oía esta. Yo sé lo que decían. Te voy. Ya han desarmado. Andas bien alesinado. Estás pendeja ya aquí. Yo no digo mentiras, verga. Te voy a pinear, verga. Para que vean que estás bien pendeja. Ya aquí. La pineé. Estás bien pendeja, ya aquí. No estoy alusionado, verga. ¿Cuándo me dio mucha mentira a mí, verga? Estúpida. Vamos. Entonces. Este es satelital el que traigo aquí. El que esté enterado. En la fiesta de anoche. El cantante. Bueno. El cantante desarmó. Ay. Mencionaba el hombre del otro. ¿Cómo va a ser eso que el chapito desarmó? Enterado, copiado, sí. Y todos traían ese mitote, pues. Pero eso me dio miedo. Sí me dio miedo. Está tu margen por su propio punto. Ya aquí estás bien culiada, verga. ¿Cómo va a estar alucinado, verga? ¿Cómo va a inventar todo eso yo, verga? Ya ves, ya aquí. Está bien culiada el culo, ya aquí. Dulce Quintero. ¿Por qué? Porque yo. Acuérdense. Yo estaba marihuana. Me pega en la cabeza. Me sacó un poquito de sangre. Seguió un estruendo. Pasado de verga. Yo andaba en Júpiter, como les dije. En un viaje astral. Entonces. En mi compa que está al lado de mí. El compa Tony. Que es de ahí del rancho. Compa Larry. Está bien. Y ya me tocó un poquito de sangre. No hay pedo. No me duele casi. En el rato no me dolía. Entonces siguió dando vueltas al otro. El caballito y la verga. Lo voy desarmando a la verga. No. ¿Cómo verga no me van a creer a la verga, Karina? Qué buena anécdota. Y esas son las que puedo contar. Y esas son las que puedo contar. Imagínense las que tengo que no puedo contar. Ah. Si no lo estás contando como si fuera ayer. Entonces se la corrió con una llamada y me cago. Exactamente. Porque así nos llevamos Yuriel. A mí me querían matar. Por un corrido que hice. Ahí le va otra. Yo hice un corrido. A un familiar mío. Primo hermano de mi mamá. Me mandaron a hacer ese corrido. Lo mataron en Sinaloa. No voy a decir para no meterme en problemas. Porque la persona está viva. Y cuando me mandan a hacer el mismo trabajo. De hacer un corrido. Yo lo hice tranquilo. No lo hice fuerte. Primo hermano de mi mamá. Un tío mío. Mataron a un tío mío. Me falta una cerveza para contarle esta. Aguanteme a la verga. Me iba a transmitir ya, pero lo voy a contar esta. Esta está buena. Agarra un cable porque está descargando esta verga. Y ahí le va. Mi vieja me va a tomar cuatro vergas. Así que estoy en la tercera. Estamos bien. Ahí le va esta charla. Otra anécdota. Esa ya es péssica la deuda. Está chida la historia. Fan de los toys. Saludos, gracias. Esta historia son las que me gustan. Gracias. Ahí le va. Yo hice un corrido en el 2007. 2007. Matan al tío mío. Pero yo hice el corrido porque otra persona que ya no está, ya murió, me habla. Larry Wade dice. Larry Wade me dice. Hale un corrido a a la persona. No voy a decir porque obviamente no puedo decir. Ese corrido se ha desaparecido. No lo encuentran en ningún lado. Ese corrido no lo encuentran en Italia. Está bien perro la verga. No porque lo había hecho yo. Entonces cuando yo le mando los primeros versos a lo que me lo encargó. Me estaban pagando cuatro mil dólares. Yo vivía en Phoenix. Y era mi chamba hacer corrido. De eso vivía. De hecho, cuando yo no tenía concierto ese pedo, yo tengo un disco que tiene como 16 corridos y 14 muertos que había en ese disco. Puros muertos me mandaban a hacer corrido. Y en aquellos tiempos obviamente yo me dedicaba a machina de ese pedo, a hacer los corridos de la historia de la gente que mataban, se morían o tenían un accidente. Y yo andaba en los cuatro mil dólares de tiempo. Entonces me dice, no, pues ahí se lo trajamos en Phoenix. A ver, Simón. Hágase uno bueno, me dijo. Y él me estaba hablando de Julián. Yo estaba en Phoenix. Y me escondía yo. Estaba cantando Roberto Tapia cuando lo mataron. Hasta ahí puedo decirlo. Y ya Roberto Tapia cantaba cuando rondaba la muerte. Ya no lo puedo decir más. La tonata pasa de verga. Y me lo regresan para atrás y me dice mi compa, en paz descanse. El MP se llama ahí. No, dice, parece que, así me dijo el verga, parece que ni sentiste que mataron loco de tu familia a la verga, me dice. Hazlo bien a la verga. Le picó la cresta al gallo a la verga. Y yo de huevos. Me jondeo. Y lo hice fuerte, pues lo hice fuerte. No tirando, no tirando, no tirando, sino más, decía un consejo al último. Decía un consejo al último y decía en un verso que si tuviera, bueno. Que si no hubiera estado borracho, pues le hubieran pelado la verga, y entonces cuando me dice eso, pues ya lo escribí yo, ya lo escribí yo, pues valiéndome verga el que yo pudiera tener problemas. Y dicho y hecho, al potro le dijeron que el potro es familia mía, y le dijeron, oiga, dice, si su primo quiere seguir respirando el aire, dice, vale más que ya no te va que ando de corrido ni que lo cante, dice, porque lo vamos a matar a la verga cuando venga a ver aquí a mi mamá, cuando fuera para el rancho yo. Y yo duré, yo duré sin ir al rancho. Duré como año y medio sin ir para la casa ni nada. Y yo le tengo mucho, mucho aprecio, lealtad, cariño, a esta persona que me hizo esa broma porque cuando pegó Piloto Cannabis lo grabamos nosotros en una fiesta, en un cumpleaños, el 20 de noviembre del 2007. Ese 20 de noviembre del 2007 yo iba con miedo de la verga porque ahí estaba la persona que me había dicho que yo, que se quería seguir respirando, que me dejara de cantar el corrido y que lo eliminara porque en ese tiempo yo tenía una disquera que era donde sacaba mis discos, no estaba ni en Fono Visa, no estaba en ningún lado de la verga. y ese que mencioné hace rato, el que me hizo la broma, el que me pegó arriba, el que me pegó arriba con el caballo, al que desarmé, el verga, ese me dijo y iba a un palilama a cantar a la fiesta de un de un cumpleañero y cuando íbamos porque yo le dije no güey, yo no puedo ir a tocar, a cantarle güey porque yo no tengo un año y medio que no voy al rancho y me van a matar a la verga. No te va a pasar nada verga, me dice. Ya platicamos aquí, dice, y todo está bien y tú puedes venir al rancho verga, dice. Bueno, eso me dijo. Pero cuando íbamos en camino, pasando por los vasitos, pasamos por los vasitos, pasamos por San Francisco, y acá llegando a Lilama, Sinaloa, yo iba con nervios, yo tenía, es más, mi grupo no llegaba todavía, yo me adelanté y el grupo mío que me iba a acompañar, que contraté un muchacho de Sonora, ellos iban a llegar más tarde porque yo me fui temprano con este verga. íbamos en vergüiza en una, me acuerdo clarito, una, una camioneta que le arrancamos hasta los guardapangos a la verga de los vergüiza que iba. No llevaba miedo porque íbamos res y estaba lloviendo, llevaba miedo porque ahí podía encontrarme la persona que me ha dicho que yo, que yo no, que si yo quería que seguir comiendo y seguir respirando el aire, que me dejara del correo y lazo. y le pregunto otra vez, qué verga, ya está todo arreglado, verga, le digo, yo te llevo un chingo de miedo. Qué verga, pues, soy ser humano. ¿Quién verga no va a tener miedo cuando te amenazan de esa manera? Y me dice el hijo de su perra, puta, bomba, hueca, bofa, madre. Y dice, no te preocupes, dice, si te matan a ti no van a matar los dos, vete a la verga cuando me dijo eso, más miedo me dio Arle, no hablaste, no hablaste, verga, no pasa nada, verga, no pasa nada de nada, verga. Pues, gracias a Dios, canté. Esa fue la primera vez que yo grabo Piloto Canabi, que yo grabo el encuentro, que yo grabo los corridos que sonaron, pegaron en vivo primero. Y por eso, porque cuando él me dice eso, si te matan a ti no van a matar a los dos, déjate que lo haya dicho honestamente, pero fue cuando yo ahí ya de cuenta que dije, a la verga, este vato, este vato si es mi compa, este vato si es mi amigo, este vato si da la vida por mí. Y bueno, mi respeto para el viejo. Susto que dan good. Y gracias a Dios que canté, Dios me bendició esa noche, porque te voy a poner una canción que grabé ahí. Mis músicos no llegaban y yo sé poquito tocar el acordeón. Y cuando yo le digo al cumpleañero que ya seguía de cantar yo, que todavía no podía cantar yo porque no llegaban los músicos, me dice, usted jale y se sol a la verga con la banda. Agarré la corñón yo porque yo quería quedar bien, yo quería estar bien y le voy a poner una canción que se grabó ese día. Y Dios me regaló esa bendición de que esos corridos que yo grabé en vivo ese día fueron los que pegaron, la neta. Fue ese 20 de noviembre del 2007 cuando tronó el bombón a la verga. Para el mes ya se oían todos esos corridos que grabamos en vivo porque yo contraté un audio y el muchacho grababa en vivo entonces yo me acuerdo que le dije oiga me graba le dije yo no encuentro ni YouTube hasta el teléfono a mi vieja no encuentro ni YouTube a la verga aquí. Lo voy y lo bajo a la verga. Sí oiga dice yo nomás llevé discos en blanco antes eran discos que llevara discos o ya graban a la verga en sesiones y la verga nomás yo hice unos discos en blanco y nos llevamos unos discos y grabamos y fueron los corridos que empezaron a sonar Kiriguache.